Hola fanáticos del boxeo, en este video te traemos el calendario de las mejores peleas del mes de agosto Joshua Franco vs Andrew Moloney 3 Joshua Franco y Andrew Moloney se reunirán por tercera vez en un evento principal y explosivo El combate será este próximo 14 de agosto en Tulsa Harroki Se expondrá la corona mundial de peso super mosca de la AMB Vergil Ortiz vs Egedijus Kavaleauskas Vergil Ortiz, un boxeador en la división de peso welter de 23 años que está haciendo un récord profesional interesante Llevará su boxeo al límite ante el lituano Egedijus Kavaleauskas En una contienda apasionante el próximo 15 de agosto en Frisco, Texas Errol Spence vs Manny Pacquiao La leyenda filipina Manny Pacquiao y campeón en receso se sube al ring nuevamente Después de dos años de inactividad para enfrentar a uno de los boxeadores más peligrosos de la actualidad En un combate de peso welter en el que Spence expondrá sus títulos del CMB y la FIFA No olvides suscribirte Visión CMB